Banning, con garantía, en Podium Road. Regresa a Guayaquil, Alejandro Fernández. Tour, Rompiendo Fronteras. Diecisiete de Mayo, Centro de Convenciones de Guayaquil. Preventa exclusiva, clientes Pacific Car. Desde el catorce hasta el veinte de febrero, en Ticket Show. El Potrillo, con todos sus éxitos, con garantía, en Podium Road. Es imposible poder defraudar, a una hinchada lista para gritar. Tú alimentas nuestro corazón, con que todos lo vamos a lograr. Y en el Facebook Live de emelexista.com. Gracias también a la gente que nos ve por YouTube. Soy Humberto, ¿cómo estás, Ani? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Así es. Soy Ani, les envío un fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo ahorita. A emelexistas, por Vito TVO. Información de última hora acerca del cuadro millonario. Y es que estamos súper contentos, porque ganamos el día de ayer a Guayaquil City. Tremendo partido, Humberto. Tremenda pasión que se vivió ayer en el Capuel. Sin duda, una noche muy especial. Debido a una referencia también de lo que ocurrió la semana anterior, cuando uno de los clubes grandes también jugó un día lunes por la noche. Y se decía que en el país no hay cultura futbolera como para apoyar un equipo un día lunes. Pues ayer la hinchada de Emelec dio cátedra y mostró que acudió en gran número a ver al club Sport Emelec disputar este encuentro de visitantes contra Guayaquil City. Por cierto, a los hinchas que siempre ven nuestro programa, unas disculpas, porque ayer comunicamos que los socios no podían ingresar. Y horas después de que ya salimos del aire, la dirigencia nos informó que los socios sí iban a poder ingresar. Eso fue una información que se dio durante la tarde. Así que bueno, ustedes saben que nuestro programa se transmite al mediodía, pero durante las horas de la tarde ya la directiva conversó con la directiva de Guayaquil City para que los socios puedan ingresar y a las finales sí pudieron entrar al partido. Pues obviamente esto también influyó en que se haya visto un gran marco de público. Sobre todo hay que destacar el gran momento que vive el delantero de Emelec, Brian Angulo. El Hugo Angulo, que es tremendo goleador en este momento. Tenemos que recordar que no solamente anotó al minuto número 2, ayer abrió el marcador contra Guayaquil City, sino también Humberto que metió gol con el Nacional, metió gol con el Mascara, metió el gol con Santa Fe y metió gol ayer con el Guayaquil City. Así que está en su mejor momento, Humberto. Sí, el Cuco Angulo lleva 12 goles en 9 partidos. Tiene que seguir así el Cuco, sin marearse y con esfuerzo. Tiene todo para crecer. El gol de ayer fueron más de 30 toques los que hizo el equipo. Una bonita jugada que al final la remata Dixon Arroyo, se la pasa la hormiga a paredes y define el Cuco Angulo de taquito. La verdad que un bonito gol. Miren esa imagen, este joven que vino de Jipijapa, a pesar de tener cáncer, vino a ver al bombillo e hizo ese bonito lienzo y dice, ni el cáncer pudo con esta pasión. Una imagen muy emotiva. Humberto, y con esto ya el Cuco Angulo, en todo caso, abre, ¿seré que abre y alcanza el récord histórico de goles? Sí, claro que sí. Ya está muy cerca. Tiene que anotar el día domingo contra Deportivo Cuenca para igualar el récord de Hermen, la Pantera Benítez, de anotar al menos un gol por 11 partidos seguidos. Está en tremenda racha y no dudamos en que pueda lograrlo. Incluso si ayer le hubieran dado para que patee el penal, pudieran haber sido dos goles. Pero bueno, al menos un gol tiene que meter por 11 partidos para igualar el récord. Ahora que si puede también superarlo, muchísimo mejor, porque en la siguiente fecha le tocaría contra Liga de Quito, por el torneo nacional y en Copa Libertadores el día miércoles que jugamos contra Flamengo. Tremendo partido. Y esto quiere decir entonces, Humberto, que ya con el encuentro que vivimos el día de anoche en el Capuel, Emelec ha alcanzado en la tabla de posición 9 puntos. Ya tenemos en todo caso estamos ya punteros, ¿verdad? Totalmente punteros. En el tema de la tabla. 9 de 9 puntos. Emelec derrotó 3 a 0 a Guayaquil City de visitante en el estadio Capuel con goles de Brian Angulo, Ayrton Preciado y Fernando Luna. En Marlon Mejía tenemos un gran central con mucho carácter. Luce muy bien junto a Guagua, muy sobrio. Emelec plantea un 4-1, 4-1, pero muchas veces luce en ataque un 3-2-5. Es muy bueno lo que hace en el trabajo táctico el profesor Alfredo Arias. Me parece que también ayer el técnico de Guayaquil City, Pulga Vilanes, corrió algunos riesgos, le abrió espacios a Emelec, le permitió jugar y obviamente se lo vio muy superior al bombillo que es un equipo mucho más compactado y lo demostró el flamante campeón del club ecuatoriano. Apuesto Humberto, en el primer tiempo se vio de que Emelec tuvo muchísima más resistencia, muchísimo más manejo del balón y muchísimo más manejo de cancha. ¿O no? Sí, claro que sí. Me parece que se notó un Emelec compactado, obviamente el regreso de Bagui, que es un jugador que tiene muchísima solvencia. Me está gustando el medio campo con Dixon Arroyo y Pedro Quiñones, me parece que lo hacen bien, se están complementando mucho mejor a cada día que pasan. Se ve una dupla consolidada. Sí, me parece que son dos jugadores que a medida que se sigan acoplando, que tengan más partidos, vamos a verlos en un nivel superior. Ahora que tampoco tenemos que agrandarnos con todo el respeto que se merece Guayaquil City, no es un equipo que está atravesando un gran momento. Ahora la prueba de fuego se viene en los siguientes partidos, por el torneo local le toca con el Cuenca, que es un equipo que tiene un nivel superior y mucho más el próximo miércoles que se viene el partido de Copa Libertad contra Flamengo, uno de los equipos mejor rankeados en el continente y que sin duda será un rival muy complicado. Tenemos la rueda de prensa de los técnicos. Adelante, Pablino. Muchísimas gracias, gracias producción. Y tenemos este detalle que tuvo Marlon Mejía al final del partido con este niño, le pedía la camiseta que él quiere, la camiseta de Marlon Mejía, este defensa central joven que tiene el club Sport MLEC, salido de las divisiones inferiores, dice azul desde pequeño, quiero tu camiseta Mejía. El cártero cartelito de este pequeño hincha con su papá. Mira qué humilde Mejía le dio la camiseta, le cumplió el sueño al niño y se ve que la hinchada MLECXista es súper fiel desde que somos pequeñitos, Humberto. Sí, qué lindas imágenes. Mira, Mejía, muralla, seguramente pues el niño con la ayuda del papá hizo este cartel y cumplió su sueño de tener la camiseta del pitbull Mejía. Qué gran tipo este jugador sencillo y sobre todo que le dio gusto pues a este pequeño hincha. Miren la imagen, la cara de admiración del pequeñito, ¿no? Qué hermoso. Entonces, yo acotando justamente con el partido que vivimos ayer y que estamos haciendo un recuento, Humberto, bueno, yo pienso de que el MLEC con el encuentro de ayer a la final ha demostrado de que somos invictos, de que estamos invictos y eso por un sacrificio de un trabajo real. Yo creo que Alfredo Arias se ha puesto la convicción de que no solamente hagamos un buen papel en Copa Libertadores, sino también que hagamos un buen papel en torneos nacionales y eso dicta y habla muchísimo del nivel de fútbol que adquiere cada club y en este caso puntualmente el del MLEC. Sí, pienso que MLEC el año pasado, en el 2017, tuvo un año de transición donde se sintieron en la primera etapa, sobre todo, algunas ausencias. La partida de Mena, la partida del vikingo Jiménez, la partida de Achillier, le costó bastante en la primera etapa, sobre todo a MLEC. Ya en la segunda, con los nuevos jugadores, MLEC tuvo que acoplarse. Entonces, afortunadamente apareció justamente Mejía, quien veíamos en las imágenes anteriores, que es un joven que demostró mucha personalidad, la recuperación de Guagua, la llegada de la hormiga a pared. Pero hoy, ya en el 2018, disfrutamos de un equipo que se ha compactado mucho más. Un equipo que ya logró el título, que está consolidado, viene ya la gran mayoría de una pretemporada y ahora incluso a este equipo que está jugando también le falta todavía el que se incorpore, por ejemplo, Jefferson Montero. Así es. Le falta que se incorpore también Francisco Silva y también que se recupere Marcos Mondaín. Por supuesto. Entonces, imagínate, el momento que MLEC ya cuente también con esas variantes, va a ser un equipo muchísimo más poderoso porque en caso de alguna suspensión, en caso de una lesión, son muchas las variantes con las que cuenta el bombe. Y veo súper motivado al equipo también, Humberto. Súper confiado, muy consolidado. En este caso también, justamente el tema de la motivación, la dan las reiteradas, las reiteradas veces que ha ganado con diferentes clubes. Mira, ya va siendo el Nacional, el Macara, el Santa Fe y en este caso Guayaquil City. Sí, un gran momento. Viene en una buena racha el bombillo y se espera que siga creciendo. Veamos las declaraciones de ambos técnicos. En este caso vamos a ver algo poco común. Vamos a ver que las primeras declaraciones son las de Alfredo Arias como técnico visitante en el propio Capuel y luego veremos las de Pulga Vilanes, el técnico de Guayaquil City. Adelante. Seguramente hay cosas que hay que corregir, siempre hay cosas que corregir. Pero lo positivo es que ganamos, primero que nada, creo que con un buen juego. Arrancamos muy, muy bien en todos los aspectos y conceptos que queremos del equipo. La tenencia de pelota, la movilidad, la circulación de ella rápida hizo que en el primer gol, no sé cuántos pases habrán hecho, pero más de 20 pases deben de haber sido y terminó un gol sin que el rival pudiera tocar la pelota. Eso es lo que yo pretendo de nuestro equipo. La tenencia que la habíamos perdido allá en Colombia, que no la tuvimos, hoy entraron decididos a hacerlo y lo hicimos bien. Hoy quedamos solos, punteros. Y la evaluación es, lógicamente, es de alegría, es de satisfacción y de agradecimiento al equipo y a los jugadores que están entregando todo en cancha para lograr eso. Pero es tan largo esto, es tan largo. El año pasado no empezamos tan bien y terminamos mejor. Ojalá este año empecemos bien y terminemos bien, porque es muy largo. El campeonato ecuatoriano, no me voy a cansar de decirlo, que es uno de los campeonatos más duros, más fuertes. Esto es día a día, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Ahora se nos viene un rival durísimo como Cuenca y pocos días de descanso otra vez y inmediatamente pocos días y jugamos con Flamengo acá. O sea, tenemos que estar con las antenas bien encendidas y no descansarnos en que ganamos, sino pensar que hay que ganar el próximo. Sí, el partido bastante complicado y si le sumamos a eso que en realidad jugamos muy mal, que nos vimos superados en todos los sectores del terreno. Entonces, creo que eso fue lo que sucedió. Emelio jugó muy bien. Cuando cometes errores como los que nosotros cometemos contra el rival, contra el que jugamos hoy, es bastante complicado. Y eso creo que fue la lectura que yo puedo tener del partido de hoy. Los resultados, como usted dice, nos han sido adversos. Pero bueno, creo que los dos partidos que nos ha tocado han sido muy duros. Sin desconocer cuál es la realidad de este juego, que hay que ganar. Y si no ganas, pues siempre el responsable es el entrenador y es el primero que puede salir. Nosotros somos Guayaquil City, un equipo en formación que forma jugadores. Hoy estoy muy contento con el desenvolvimiento de Vargas, que es un chico que hoy debuta en primera división. Y el tema de Ceballos y Luna es que eso, somos formación. Son chicos que en los entrenamientos lo vienen haciendo bien. Yo tengo que ser leales a ellos. Ellos venían actuando de muy buena manera. Y tengo que ser leales a ellos para que en su momento ya sean leales a mí. Ahí tuvimos declaraciones de Paul Gavilanes y de Alfredo Arias que nos comentaban acerca del marcador que obtuvieron el día de ayer. Bueno, Alfredo Arias, justamente como yo te comentaba Humberto en el bloque anterior, por supuesto, yo pienso que el propósito ha sido quedar bien no solamente en un campeonato nacional, sino en Copa Libertadores y así ir formando un Emelec diferente para este 2018 que tenga todavía el título de invicto. Hay que ver qué sucede de repente en los próximos encuentros. Y Paul Gavilanes, bueno, yo pienso en este aspecto que bueno, ya estamos en el campeonato nacional y en este momento uno no puede llorar sobre la leche derramada. Sin embargo, lo que sí uno puede ver es observar, analizar el partido y bueno, en todo caso, reforzar las cosas que quedaron como cabos sueltos para un próximo encuentro. No en el Emelec, hablando puntualmente de Guayaquil City, sino con el que toque la siguiente fecha que va a ser con el Cuenca. Sí, el Emelec la va a tener difícil con el Cuenca, así mismo Guayaquil City contra el Delfín. Me parece que Paul Gavilanes dijo algo, él dijo, nosotros somos un club que está formando jugadores, somos una escuela, les tocó jugar contra Emelec. Me parece que también ellos tienen mucho por pulir, no sé, o sea, obviamente como melecista y este programa es dedicado a Emelec, pero también pensando un poquito en lo que hace Guayaquil City, tienen algunos problemas en cuanto al funcionamiento y sería una pena que un club también de Guayaquil no conserve la categoría. Creo que Paul Gavilanes tiene mucho por pulir en ese equipo, así que o corrige o también puede quedarse fuera del puesto. Por supuesto, él dice en sus declaraciones de que al final cada vez que un equipo pierde es culpa del director técnico. Yo pienso que en este caso lo importante es no tomarse el tema del marcador a situación personal, sino más bien, como ya lo dije, pulir sus jugadores, pulir la alineación y bueno, esperando que tengan una mejor participación en la próxima fecha. Así es, bueno, también tenemos más declaraciones de los protagonistas, tenemos palabras de Esteban Drer y de Nelson Solís. Adelante. Sí, sí, es un partido importante, se puede ganar de local, pero bueno, esto sigue, todavía falta, hay que estar tranquilo y seguir trabajando. La confianza también, esto que genera uno ya más motivado para poder quedarse con la clasificación. Sí, partido a partido, hay que ir pensando y estar tranquilo. Dale, 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 rápido. Sí, pero recién empieza, es un torneo largo, así que hay que ir de a poco y estar tranquilo. Ahora toca tenerla a la punta y no soltarla y aprovechar todos los partidos local, tanto como local y visitante. En lo personal, ¿los minutos se le siguen dando, Nelson? ¿La confianza del director técnico? Sí, contento por la confianza que me brinda el cuerpo técnico, tratando de aprovechar al máximo cada minuto que me da el profe y nada, como te digo, hay que seguir trabajando para mejorar. ¿Cómo hablamos de los jugadores estos nueve puntos que tienen actualmente en el campeonato y primer lugar también? Nada, por eso te digo, confiamos en nuestro trabajo, creo que estamos, ahora toca disfrutar los tres puntos, creo que se está haciendo un buen papel en el campeonato, tanto como en las libertadoras. Bueno, esperemos seguir así con la misma racha y mantenerla así hasta el final del campeonato. Esa es la idea, poder irnos consolidando, se puede ganar el partido, bueno, con errores, con virtudes, pero bueno, se sacó el partido adelante. Ahora, si bien deportivo juega, ¿qué va a hacer usted arriba? Bien, hay que analizarlo durante la semana, por ahí el profe tendrá la, nos dará las cosas para asumir este partido, esperemos hacer las cosas bien y poder seguir estando allá arriba. ¿Puede haber campeonato para el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. Sí, esto recién empieza, no se sabe nada, por ahí vamos a seguir trabajando, va entre fechas, que bueno, lo importante es que se tomó la punta, pero bueno, hay que seguir trabajando. Como te digo, esto recién empieza y hay un camino largo por recorrer. Los resultados de Melec. Muy bien, tenemos los resultados también que obtuvo Melec en diferentes categorías. Este es el caso de las reservas, también en la categoría sub-16 y sub-18. Jornada completa para Melec, ganó en todas las categorías ante el mismo rival contra Guayaquil City. El primer plantel, como ustedes vieron ayer, le ganó 3 a 0. En el plantel de reservas, también Melec ganó, pero por el marcador de 2 a 0. En la sub-18, Melec ganó 2 a 1. Y en la sub-16, Melec ganó 3 a 2. El bombillo barrió ayer en todas las cuatro categorías al pobre Guayaquil City. Pero bueno, qué enamoró. Qué buena racha que nos estamos manejando, Humberto. Yo realmente le tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque estoy súper contenta con los resultados que el Melec ha sacado. Yo realmente no creo en rachas y no creo en suerte, conociendo el fútbol desde su parte administrativa. Creo que es un juego tremendo, es como el dominó. O sea, el resultado en la cancha realmente es un trabajo tras bambalinas tremendo. Y yo pienso que Alfredo Arias está haciendo un excelente trabajo con la motivación y seguridad que en este caso les está haciendo llegar a cada uno de los jugadores. Veamos también la tabla de posiciones en el torneo local. Ayúdame por favor, Ani. Claro, por supuesto, Humberto. Mira, aquí tenemos la tabla de posiciones. Gracias, Pablito, por poncharnos la LML, que está puntero con nueve puntos. Tenemos ya nueve puntos. Con el encuentro del día de ayer estamos en el top de la tabla. De ahí nos sigue el Independiente del Valle con siete puntos. Luego de esto viene el Barcelona. Esos son los tres primeros puestos de la tabla con siete puntos igual. Liga de Quito con seis puntos. El Aucas con cuatro puntos. Deportivo Cuenca con cuatro puntos. Universidad Católica con tres. El Nacional con tres. Macara con tres. Técnico Universitario con dos. Delfín y Guayaquil City con un Humberto. Así es, esa es la tabla de posiciones. Bueno, lo vemos en Guayaquil City muy abajo. El vicecampeón del fin también, como que todavía no se despierta. Pero lo importante para nosotros, el club Sport MLE ya está puntero. Es un largo camino el que tiene que atravesar. 44 fechas durante todo este 2018. Esperamos hacer historia. La meta de nosotros los MLEcitas es obtener nuestra décimoquinta corona. También una de las cosas destacables es que tenemos al goleador del torneo. Por supuesto, el Cuco Angulo se está luciendo y está haciendo lucir a su equipo. Y yo creo que la hinchada está súper contenta con él. Por supuesto, y a propósito de lo que estoy comentando, ponga sus comentarios en nuestro Facebook Live para poder leerlos en el próximo bloque y que usted sea protagonista también de este programa. Bueno, y como tú dices, Humberto, este hombre está arrasando en todo y cada uno de los partidos y dando de qué hablar. Sí, me parece que incluso en algunas jugadas me hace recordar un poco a Otilino Tenorio, guardando las diferencias. Es un jugador también que primero no tuvo un gran momento, luego empezó a creer más en sí mismo y lo vemos que en este momento no perdona ningún arco rival. Es realmente loable, fue vital para el título en el 2017 y me parece que en este 2018 ya lo encamina MLEc como para mostrarse un nivel superior encima de los demás rivales. Obviamente falta mucho por recorrer del camino, pero por lo que estamos observando, al menos en estas tres primeras fechas, el fútbol que está practicando MLEc me parece que al menos para el torneo local le basta como para estar entre los favoritos. Veamos la tabla de goleadores del torneo ecuatoriano en donde tenemos como protagonista a Brian El Cuco Angulo. Bueno, vamos a ver los comentarios de los hinchas, queremos leer lo que está viendo la gente en este momentito, por favor, a ver, ¿qué nos dicen? Por supuesto Humberto, a ver, aquí yo doy voz a los comentarios en MLEc Orellana, saludos desde Trecate, Italia, con fe, fútbol y hacer buen papel en la Libertadores, me quedo muda, estoy como que... Pero bueno, un beso gigante a Italia, que la verdad es que nos ven todos los días, casi todos los días, nos envían saludos desde Italia. Vamos a tener que hacer un programa ya, perdón, un viajecito a Italia. Muchísimas gracias a la gente que siempre nos ve en diferentes ciudades de Italia. Nos dice, el Cuco ha marcado en todos los partidos, hasta en la Copa Libertadores, está en racha, que le vaya bien a Brian Angulo, nos dice Jeffrey Baque. José Solano Reyes, saludos, vive MLEc. Chino Farrugrán Calva, saludos desde España, para todos los MLEcistas, muchísimas gracias. También, ¿ves qué pasó? Uy. Se nos pixeló, se nos pixeló todo esto. Se volvió loco la pantalla, de la emoción. Sí, en todo caso, nosotros estamos recordándoles que esta semana vamos a sortear una camiseta, una camiseta muy bonita, del color azul marino, para que usted pueda ser acreedor. No se olvide suscribirse, por supuesto, en nuestras páginas y seguirnos también en nuestras redes sociales, vía Facebook y vía Instagram, para que se entere de los pasos por cual usted puede llevarse esta linda camiseta que tenemos aquí. Qué linda camiseta, por el amor de Dios, qué belleza, qué hermosa color. En el número 30 del jugador Lastra, así que en los próximos días vamos a hacer que la autografíe, para que usted se pueda llevar la camiseta como se debe y la pueda lucir en las 44 fechas siguientes que todavía tiene el MLEc. Ayer se nos escapó Lastra, lo estuvimos buscando para hacerlo firmar, pero hoy día no se nos escapa, hoy día nos firma porque nos firma la camiseta para sortearla y que ustedes la tengan. No solo esta linda camiseta, talla medium, ojo, cuidado nos viene alguien que dice, no, que no me queda. Ya le estamos advirtiendo, es talla medium la camiseta, si es para un flaquito o si es para su novia. Ahora que estamos en el mes de la mujer. O póngase a dieta. Cuidado, hay ropa tendida aquí. No te pongas los guantes, muerto, no te pongas los guantes. Julio César Jumbo Carrera, saludos mis bombillos desde Italia, también nos está viendo allá, mira qué bueno. Alexito Barona, hola, un saludo para todos los hinchas y melexistas desde Miami. Fernando Tamay, saludos desde Chunchi, gracias a la gente que nos ve en la sierra. Javier Ledesma, saludos desde Ventanas. Saludos desde Patricia Pilar. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve todos los días, es un programa muy especial, ganamos 3 a 0. Aquí la gente nunca deja de confiar, de apoyar al bombillo y nosotros vamos a tener este premio muy pronto para ustedes. Ganen tiempo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que vamos a hacerle una pregunta durante esta semana. En cuanto ya esté la camiseta firmadita, ahí la vamos a poner lista para el sorteo. Y le vamos a estar mencionando a usted los pasos para que se la pueda ganar. En todo caso, bueno, se nos ha acabado el tiempo del programa. Somos Humberto y Ani. Hasta mañana, nos vemos el día miércoles con muchísima más información y premios en Melexista. Nos vemos, chau chau. Es imposible poder defraudar a una hinchada lista para gritar. Tú alimentas nuestro corazón, con fe todos lo vamos a lograr. Tú alimentas nuestro corazón, con fe todos lo vamos a lograr. Gracias por ver el video.